¡Suscríbete! 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 ¡Mitra! Vamos, esa runner no durará mucho Ni ella ni los demás El proyecto Icaro está asado Deja de preocuparte Escucha, veámonos en ese sitio nuevo de Reynolds Street mañana A las 4, ¿de acuerdo? Aquí no han terminado de construirlo Es muy tranquilo por encima del nivel de la calle Nos vemos allí Y no traigas a ninguno de tus amigos, ¿de acuerdo? Bien En fin, me voy a comer algo Un cuerpo como el mío no se mantiene así, él solito Así que Rob Barnes sabía algo Me pregunto con quién irá a encontrarse Vuelve aquí y buscaremos la manera de que puedas asistir a esta reunión Ten cuidado, se te acercan polis Has debido de activar alguna alarma silenciosa Sal de ahí ya No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡No pares! ¡Aún no lo estás despistado! ¡Suscríbete! 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 ¡Mierda, la he perdido! ¿Y…? Tiene que encontrar un escondite más adelante. Ve hacia las grúas. Te informaré cuando esté cerca. Cuidado, Faye. Se acerta un helicóptero de la Magma. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¿Acabas de hacer lo que yo creo? ¡Joder Chiqui! ¡Acabo de tirar la bebida sobre el teclado! Oye, podrías enviarle un mensaje a Miller, necesito verlo de nuevo. ¡Claro! ¡Vamos! ¿Crees que él mató a Poe? Puede. Él le tendió la trampa a Kate. Quería que culparan a un poli. Y no estaba solo. Le hoy mencionaré el proyecto Ícaro. Barfield es peligroso, Faith. No conviene buscarse problemas con él. Le tendió una trampa a mi hermana. Lo siento, Faith. ¿Por qué? Por esto. No quiero que Kate pague por esto. Pero en nuestros distritos hay empresas privadas que dicen reforzar la seguridad, vigilándonos de cerca, a la espera de que metamos la pata. El único modo de que nos dejen en paz, a nosotros y a Kate, es que te entregue... A mí. Sí. A mí solo me importa Kate. Y solo por ella. Voy a dejarle marchar. Pero si vuelve a apuntarme, lo mataré. Y ahora mismo, creo que le haría un favor a esta ciudad.